Guadalupe López Torres, pase por acá, acá hasta acá, porque ahí no le oímos. Oiga, ¿nos conocíamos usted y yo? No, pero así me lo imaginaba. Ah, yo también a usted. ¿Qué anda haciendo por aquí? Pues vine a visitarlos y a cantarles una canción. ¿Y por qué a cantar? Porque yo tenía la idea de cantar aquí. Hace mucho tiempo. Ese es un capricho que tiene mucha gente y no se le puede conceder. O sea, aquí tenemos partos dedicados a eso. Sí, ya lo sé. Pues sí, señor Martínez Serrano. También para conocerlos, para saber cómo... No, no, pero ¿por qué se cree con derecho? ¿Por qué llega con esa seguridad? ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que porque soy así. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy organista. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, canto misas, ceremonias, 15 años, todo eso. ¿Y toca al mismo tiempo? ¿Se acompaña? Sí, así es. Sí, canto este... Pues lo que me piden el Ave María, por lo regular. Los cantos religiosos. Principalmente. Principalmente, sí. ¿Es el único lugar donde ha cantado en las iglesias? Pues antes en coros. Ah, bueno, sí, pero ese tipo de actuación. Solamente en las iglesias. No en un medio de comunicación como este. No, jamás. ¿No? No. ¿Y cuál quería... ¿Se le antojaría cantar? Primero vamos a ver, ¿eh? Sí. Pues traigo preparada un viejo amor. ¿Y cómo canta usted? ¿Como mis tías allá en los años del caldo? O moderno, o regular, como tradición, canción mexicana tradicional, digamos. Pues yo creo que un poco de todo eso. Sí. Me atrevería a lanzar al aire a esta mujer. ¿Qué edad tiene, eh? Treinta y tres años. ¿Soltera? Soltera. ¿Y de eso vive? ¿Le deja ganancias? ¿El tocar el órgano y cantar? Sí, así es. ¿Y va de iglesia en iglesia o en una sola? Hay algunas que estoy fija, pero por lo regular es de iglesia en iglesia. Sí. Entonces, cuando requiere uno en alguna ceremonia, cánticos y... Yo voy a donde me indican. Eso es. ¿Y está contenta? Mucho. Mucho, muy contenta. De su actividad profesional. Sí. ¿Desde cuándo aprendió a tocar el órgano? Pues... ¿Qué edad tendría? Tengo treinta y tres, tendría veinticinco años, más o menos. Ah, entonces reciente. Reciente, sí. Pero, ¿siente la música? Sí, sí, mi papá tocaba la guitarra, cantaba. Siempre, desde chiquita yo tengo esa influencia. Ah. ¿La acompañamos o usted solita? Acompáñenme, por favor. Usted empiésele. Sí. Se llama Guadalupe López Torres. Por unos ojazos negros, por unos ojazos negros, igual que penas de amores. No te olvides, vida mía. No te olvides, vida mía. No te olvides, vida mía. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós, un viejo amor. Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos, me miraron con despego, fríamente y sin enojos. Y al notar ese desprecio de ojos que a mí me lloraron, pregunté si con el tiempo mis recuerdos se olvidaron. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós, un viejo amor. Permítame, permítame. Y la cámara. ¿La cámara? ¿Perdón? No entiendo. Para irnos a nadar. No, para tomarte una foto aquí ahorita que estabas cantando ahí en los micrófonos de radio. ¿A quién le dijiste en tu casa que ibas a venir o es tú solita se te ocurrió, se te prendió el foco, te volviste loca o qué pasó? No, me sugirió mi amiga que está aquí presente, que me acompañaba porque yo no sabía dónde era. Yo vivía antes en el Estado de México, los escuchaba diario casi, diario. Y entonces era una ilusión pero muy vaga. Y ya cuando me dijo, pues, ¿por qué no vamos? Pero nadie sabe en realidad que estoy aquí. Sí. En secreto se vino. Sí. Sí. Pues, lástima que no trae tu amiga una cámara. Una cámara. Para quedar impreso ahí ese momento. Bueno. ¿Nos gustó? Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Este, espero que, espero, les digo que eran como yo me los imaginaba. ¿Cómo? Pues, así, con unas caras bondadosas, no sé, amables. Es simpática esta muchacha. Ya nos volteó la tortilla. Ahora, ¿cómo le decimos las críticas que tenemos de ella? No te creas, no te creas. Guadalupe, felicidades. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días. Un gusto en encontrarte por aquí en estos micrófonos con ese viejo amor.